Yo te quiero conocer Porque te amo Y eres tú mi fiel amigo Porque te amo Y no puedo estar sin ti Jesús, si es que te amo Y tú eres mi destino Porque te amo Y no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Enséñame a vivir contigo Ayúdame a vivir por fin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!